La casa de los rastros fríos Y llame anoche a Jorge que para irme para... ¿Quieres tenerlo? Con el... Cuando es 50 va a ser el trompeño No me morí para la casa Es que me voy a dormir No, no me voy a dormir 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 No me voy a dormir